60 segundos de bienestar integral compensar. Algunas veces no somos conscientes de la importancia de tener buenos hábitos en nuestra vida. Enseguida te explicaremos qué son los buenos hábitos y cómo impactan en tu salud. Los buenos hábitos son las actividades y tareas cotidianas que hacemos día a día para mejorar la calidad de vida en el paciente. ¿Cuáles son los buenos hábitos? En la dieta saludable, baja en sodio, baja en grasas, baja en carbohidratos. El ejercicio cardiovascular, recomendable 45 minutos 3 veces a la semana de forma regular. Los buenos hábitos disminuyen las enfermedades cardiovasculares tales como hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias, enfermedades osteoarticulares y Alzheimer, entre otras. Recuerden que tener buenos hábitos contribuye en el bienestar integral.